Esto es DJ Mateo Vera Dory Locos Que es el que nos presentó Tenemos gran variedad aquí en Vista Hermosa Estamos aquí en Vista Hermosa Enfrente de la panadería Esperanza Ahí está Aquí hay chorritos Chorritos picantes, papas Ahí están las papas Tenemos paletas payaso Aquí tenemos gelatina Tenemos el imposible Tenemos arroz Con leche Ok Bueno, ahí están los Dory Locos Los que se preparan Ok ¿Qué llevan? ¿Qué llevan? Perdón Canahoria Cícama Coyitos Cacahuates Cepina Bobitas Y una bandería de tamaño ¿Cómo se llaman estas? ¿Y estas? ¿Estas? ¿No? ¿Las preparamos igual con los Dory Locos? O así Tenemos fresas con crema también Planes Y ¿Quieres bocado Dory Locos? Sí, ahí también Tomando ¿La cruz para qué es? ¿Por si sale un zombie o qué onda? ¿Qué le haces? 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 Mira, parame ¿Qué le haces? Ahora sí Suscribirte al canal Es totalmente gratis Y muy fácil Debes hacer clic en Suscribirse Luego clic en la campanita Y seleccionar la opción Todas Y listo Ya serás parte de nuestra comunidad ¿Qué le haces?